Ayer estuve trabajando con resina y me sobró un toque y como ya saben no me gusta desperdiciar nada Así que agarré este moldecito como forma de cactus y como es pequeñito me venía re bien porque tampoco era tanta resina Le di color con tintas de color amarillo en la parte de arriba y de color verde en la parte de abajo Usé diferentes marcas, esto puede afectar en el resultado Le pongo estas tintas de color blanco también para que el color, en este caso verde y amarillo, se metan hacia dentro de la resina Pero no me salió chicos, después de 24 horas lo desmoldé, aparte de que no le quité las burbujas, eso está muy mal, me olvidé Tampoco me funcionó de que las tintas se fueran hacia dentro de la resina, no sé si es porque usé diferentes marcas y eso afectó en el resultado O el blanco ya está vencido porque lo tengo hace un montón No me gustó como quedaron pero eso no significa que las vaya a usar en algún otro proyecto, las puedo pintar, no sé, algo saldrá ¡Gracias!